El turismo interno en nuestro país ha crecido 4% en el 2013 con relación al año anterior y este año podría llegar al 9%. Un estudio de ProPerú ha revelado además que un 43% tiene como motivación principal descansar y relajarse. La presentación del primer estudio de la serie Turismo en Cifras trajo resultados favorables. El número de viajes de recreación al interior del país durante el 2013 se incrementó en poco más del 4% con relación al año anterior y las ciudades preferidas fueron Lima, Ica, Arequipa y Trujillo. 4.700.000 viajes que se están realizando. Lo que hemos visto también es entre la encuesta que hemos hecho comparando el movimiento económico hemos visto una estabilización de los precios. Tras precisar que el 59% de los vacacionistas nacionales son mayores de 35 años y que el 71% integran el nivel socioeconómico C, la titular del Minsetur Magali Silva dijo que los indicadores confirman que existe un grupo emergente en firme crecimiento que está dinamizando la economía nacional. Ya cuando nos inventamos en aquellos en que más gastan, lo que sale por ejemplo un gasto promedio es 477 soles que gasta un viajero promedio y está respecto a un gasto el de mayor segmento que es el A y B, que son los viajeros que están gastando aproximadamente el doble. De los 4.513.445 viajes de recreación a nivel nacional realizados en el 2013, cerca del 25% de los vacacionistas hicieron consultas al portal web ituqueplanes.com Sin embargo el estudio arroja que el llamado boca a boca de los visitantes sigue siendo la mejor herramienta para recomendar los destinos turísticos. Este año nuestra meta, estamos creciendo en turismo, 4. millones de viajes vamos a llegar este año en el año 2014. Este primer estudio de un total de 9 investigaciones se realizó en Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Trujillo sobre una muestra de 3.359 viajeros, cuyas edades variaron entre 18 y 64 años. La siguiente entrega de la serie Turismo en Cifras corresponderá al turismo extranjero con detalles de los servicios que existe para satisfacer la demanda actual. ¡Gracias! 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 Gracias.